Me gusta el bacilón Me gusta la paranda en parranda Me gusta el bacilón Me gusta la paranda en parranda Me gusta el reggaetón Me gusta la bachata Me gusta el bacilón Y me gusta la bachata Que me traten con amor, mami Quítate la ropa cegalolo A mi me gustan altitas, bajitas, blanquitas, prietitas, flanquitas, gonditas, bonitas, feitas, me besan al G, me besan al G, perreando agarrao por la cinturita. Esto está muy duro, quiere que tú lo partas, desde que lo escuché estas vainas te ponen alta, entre todas tú eres la que resalta, y tengo que decirte lo único que te hace duro palta, y ella me busca por mal o me quiere por bandido , sabe que yo tengo to' la mafia tras mio, negro y yo ando escoltado, negro que ando prendido, voy a gratillar hasta que esté el tambor vacío, ella me busca por mal o me quiere por bandido , sabe que yo tengo to' la mafia atrás mío, negro yo ando escoltado, negro que ando prendido. Me voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío. Me gusta la parranda, me gusta el reggaetón. Me gusta la bachata, me gusta el vacilón. Me gustan las beys que me traten con amor, mami. Quítate la ropa, se calore. A mí me gustan artistas, bajitas, blanquitas, prietitas, flanquitas, gorditas, bonitas, feitas. Me besan al jeep, me besan al jeep. Perreando agarrao por la cinturita. La noche está pa' soltura, chula que tú estás bien dura. Bien, bien dura, digo bien, bien dura. Mucho reggaetón, el Joelito te jura. Guayemos tú y yo hasta llegar a la locura. Con calma, reggae con calma. Más tú que me pegue yo te asoto las nardas. Con el toqueteo debajo de tu minifalda. Mucho bailaqueo, hasta que el sol salga. Con el toqueteo, 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 toqueteo. Su, sube, baja, sube. Tú me toqueteo, 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 toqueteo. Su, sube, baja, sube. Tú me toqueteo, 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 toqueteo. Su, sube, baja, sube. Tú me toqueteo, 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 toqueteo. Su, sube, baja, sube. Estás escuchando a Seba Putle La J y la M Díselo, Yona Mix Díselo, Yona